como están seguidores de mi canal bueno yo tengo una H-Van con la que muevo mi sonido como ya han visto en otros vídeos llegamos a todos los eventos en este vehículo que siempre me trae a todos lados me lleva a todos lados donde quieran mi servicio de DJ pues ahorita ya le están dando servicio el carburador estaba acelerado el carburador por lo tanto estaba haciendo gastar gasolina al bárbaro esta es la parte que va en la tapa del carburador ya me dijeron que trae unas esperas gastadas o dañadas que es lo que estaba haciendo que no se pudiera regular el ralentío o la baja para que para que no se acelerara el motor ya por fin lo traje a que le revisen el carburador y lo dejen al tiro es un motorcito de cuatro cilindros de 2.400 el motor grandecito que trae la H-Van lo traía lo traía generalmente para este chilván lo traigo para cargar mi sonido un poquito grande pero a lo mejor después busco otro vehículo más pequeño porque ya no cargo tanto sonido mi equipo de sonido es pequeño así como han visto para eventos de menos de 100 personas entonces a lo mejor busco un vehículo así de este tipo más pequeño o a ver que onda pero por mientras que no me gaste gasolina que es lo importante que no me haga gastar demasiada gasolina ahorita ya lo están limpiando y ajustando algunas cosas del carburador y luego vienen a instalárselo y para que ustedes vean lo que trae este vehículo este Chivan un motorcito de cuatro cilindros pero es de los poderosos y pues aquí está la batería a la mano también todas pequeñitas para que haga encender yo creo que si conservo este vehículo si le pondría otro sonido para que se escuche a DOC y claro también le cambiaría la batería un poquito más grande para que aguante aguante dar la potencia para el sonido allí pero bueno ya 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 Gracias.